Ministerio de la Igualdad. Otra promesa estancada. Fuentes en el Congreso que han seguido el proceso aseguran que se ha quedado en meros anuncios. Insisten en la burocracia innecesaria que trae la nueva cartela. A pocas semanas de que se cumplan dos meses desde que el presidente Gustavo Petro posesionó a la vicepresidente Francia Márquez como la cabeza del Ministerio de la Igualdad, poco o nada se le ha visto al mando de la nueva cartera que parece más bien engavetada y en la que hasta ahora no se ha escuchado nada más que la polémica por la presión burocrática que trae consigo uno de los puestos con rol del poder que reclamaba Francia desde campaña. Precisamente congresistas cercanos al proyecto le dijeron al colombiano que en realidad el proceso parece estancado con una ministra que ha estado más bien renegada de su propia apuesta en el gobierno del Cambio. Lo que se sabe hasta ahora es que a finales de junio el mandatario sacó pecho y aprovechó su discurso de la desigualdad en Manaure, La Guajira, desde donde gobernó con el compromiso de atender la crisis de esa región para dar la importancia a ese ministerio casi seis meses desde la sanción de ley que lo creaba. Ante esta multitud y estos pueblos diversos que ha posesionado a Francia Márquez como la primera ministra de Colombia del ministerio de la desigualdad para que se vuelva de la igualdad, exclamó Petron seguido de un abrazo a la vice. Asimismo, lo primero que hizo el presidente fue otorgarle la tarea de llevar el estado a los excluidos, refiriéndose a la población de la Guajira y las precarias condiciones en las que viven. El ministerio de la igualdad tiene que ayudar a solucionar eso, tiene que ir a los más excluidos de los excluidos. La más excluida es la mujer", añadió. El 29 de junio, desde Río Bacha, Petro firmó tres decretos que le dieron en luz verde a una de las mayores apuestas de su gobierno para eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales. Con ese paso, se cumplió con el tiempo estipulado para reglamentar el proyecto. En octubre de 2022, se radicó la creación del ministerio en el Congreso para convertirse en la Ley 2281 de 2023 y que se sancionó en enero de 2023. Con eso, se podría deducir que el ministerio de la igualdad está en firme y con el compromiso de atender esas desigualdades de los excluidos. Pero lo cierto es que dentro de esos decretos quedaron establecidos los viceministerios y el personal de planta, lo que exaltó una lluvia y críticas porque son más de los que tienen una cartera. Asimismo, exfuncionarios reclamaron por la burocracia que se crea en la nueva cartera. Fue tal el descontento y el insecticismo alrededor de la nueva cartera que voces tan autorizadas como la del ex ministro de Hacienda, José Antonio Campo, retumbaron para hacer un llamado de alerta. No es para menos porque el ministerio de la igualdad no es tan equitativo como suena. Si bien usualmente las estructuras de los ministerios están constituidas por entre dos y tres viceministerios y entre seis y ocho direcciones, la nueva cartera de la vicepresidenta plantea la creación de cinco viceministerios, 20 direcciones técnicas y 32 direcciones departamentales. Por otro lado, tampoco se ha visto mucha acción con respecto a la atención de las marcadas desigualdades que prometieron atender Petro y Márquez. Incluso el senador opositor Carlos Fernando Motó aseguró que el ministerio de la igualdad es un claro símbolo de la inoperancia del gobierno Petro, puesto que todavía no hay nada en marcha. Como es un capricho unucrático sin competencias definidas. No hay implementación. Todo se queda en anuncios, dijo el congresista. En todo caso, otras personas cercanas al proyecto le dijeron a este diario que Francia ha perdido protagonismo y la tienen apartada del proyecto y apuntaron que está como desconectada de la agenda nacional y territorial.